Ay Pablo Ruiz Ay que travieso corazón de plastilina La vida te tira un beso La gracia te da propina Este niño que es un caso Apunta a buenas maneras Pero cuando pinta un vaso Y el agua la pone afuera Y sin ningún miramiento Ha retratado a su abuela Un ojo tuerce pa' dentro Y el otro pa' donde quiera De Malaga Malagueñito Tú nunca fuiste pobre mi señorito Tú nunca fuiste pobre mi señorito El divino impertinente Se tutea con la gloria Con su pincel insolente Se va escribiendo la historia De cuadro en cuadro al asalto Saltabas como un chiquillo Huracanes de cobalto Temporales de amarillo Y de la seca a la meca De la locura a las damas Cual de todas tus muñecas Puso color en tu cama De Malaga Que buena suerte Este torero primo pinta de muerte Este torero primo pinta de muerte De Malaga De la miña De la miña Y de la miña De la miña De la miña De la miña Lo que aparece De la miña De la miña Gracias por ver Y de la miña Cuando un perfume exquisito adolar y trementina Te viene abriendo las puertas a medida que caminas Y el eco de tu presencia se lo rifan los señores Tú defiendes tu conciencia, abrochazos tricolores Ay Pablo Ruiz, niño chico, recuérdalo por si acaso Tú siempre serás Pablito, aunque te llamen Picasso De Málaga, ay malagueño, tú que lo tienes todo no eres tu dueño De Málaga, Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito De Málaga, Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito Tú nunca fuiste pobre ni señorito